Pues claro que aquí no hay plantas, pero es un desguace. Las plantas crecen donde haya alimento. Aquí no hay más que echar la reina no resina. Vale, la nave minera está justo ahí. Pues claro que es seguro. Tanto como puedan ser los restos de una nave chitauri. No es muy largo este juego, eh. Tira poco. Esos son míos, son míos. Sí, la resina puede sujetar una estúpida nave. Venga, pero si es súper seguro, ¿ves? Te lo demuestro. Eh, mira. ¿Rocket? Vale. Chicos, saltad. No, no. Yo soy Groot. ¡Groot! 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 ¿Estás bien, colega? ¡Yo soy Groot! ¡Vete! ¡Maldito leño mugriento! ¡Podrías haber muerto por salvarme! ¡Un leño! ¿Qué? ¡Yo también te quiero! ¡Grandísimo y pone fruta! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Venga, Quill! Está en la nave minera. ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! Rocket ha desequilibrado unos restos y le hemos perdido a Groot. ¿Qué? ¿Está bien? Yo no he hecho nada. Se cayeron solos. Y Groot está bien. Equipo Rocket, corto. ¿Por qué le has dicho al equipo verde que el accidente fue culpa mía? Y Groot está bien. No hay nada de lo que preocuparse. Un accidente, Rocket. Venga ya. ¿Qué? Fue un accidente. Fue culpa tuya. Si no hubieras hecho el memo por la nave... No es verdad. ¿Qué sabrás tú? ¡Deja de hacerte el listo! A mí eso no me ha parecido una disculpa. ¡No! Mira, un atajo que no podemos usar porque alguien ha perdido a Groot. Menos mal que lo sacas a relucir. ¡Gracias! No hay de qué. Si se activase ahora el post quemador nos haría la brasa. Pues esperemos que no, porque hay que encontrar la forma de pasar. La nave minera está al otro lado de la turbina. Habrá que encontrar la forma de pasar. Esta vez procura no saltar sobre nada, que Groot no está para cogerte si... O te callas o me ayudas a conseguir que se abran las aspas. Eh, queda más asco que diez Chitauri clavados a una nave. ¿Puedes colarte por ahí? Lo sabía. Rocket arregla esto. Rocket soluciona lo otro. Rocket, métete por ese agujero misterioso. ¿Ves algo? Sí. Un control manual. Equipo Rocket. Tenemos un problema. El punto donde teníamos que poner un zumbador estaba abierto de resina. ¡Aseguraos de que el nuevo punto esté lo más cerca posible del original! Cosas de rock, mapes y ángulos. Genial, otra turbina. Sí, así es como suelen fabricar estos trastos. ¡Piu, piu! ¡Leoñe! ¡Está atascada con algo! Y... ¡Pup! ¡Alguien ha estado practicando! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Bastante guay ahora. ¿Crees que Groot nos habrá adelantado? ¡Puede! Espero que no se haya disparado. ¡Ay, Dios! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Te juro que saber lo he sido yo! ¡Esto no me gusta! ¡Jajai! ¡Punto para mí! ¡Me estoy agarrando a esta casa con músculos que ni sabía que tenía... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Joder! ¡La madre que lo...! Dice que yo no os había visto. Justo a tiempo. ¿Cómo habéis...? Yo también me alegro de veros, pero será mejor que crucéis la nave cuanto antes. ¡Estamos viendo mucho movimiento! ¡Sí! ¡Las cosas se están poniendo violentas! ¡Ah, tú intenta mantenerla estable! ¡Muy pronto no voy a tener esa opción! ¡Esta posición es insostenible! ¡Drake viene! ¡Cuidado! ¿Quién? ¡Agarraos! ¡Has perdido, mi tranquilo! ¡No, no, 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 no! ¡Demasiados escombros! ¡Voy a sacarla de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Hey, brother Polina! ¡Deja de lo ver, eres idiotas! ¡En serio! ¡ hinaus! ¡Bien, por aquí! ¡Ramade! ¡Aquí por rocket! ¿Habéis podido entrar? Sí, y de una pieza ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué? Mi visor ha pegado un fogonazo ¿Está roto? Se habrá sobrecargado Debe de haber algún tipo de energía residual ¡Venga! ¡Maldita junta del tensor! ¡Solo tengo que... ¡Menearen! Vale, su porte vital vuelve a curar ¿Qué ves por allí? Virgen de la Zeta ¡Lodo! ¿Una gema del infinito? Es una gema del infinito Quill, ¿estás bien? Sí, sí, es que... ¡Uf! Vale Esa pinta mal ¿Qué ha sido eso? Quizá sean unos viejos robots de limpieza Quizá... ¿Robots de limpieza? ¡Ah! ¡Qué hombre podríamos filmar ¡Evil! ¡Yo soy Groot! Estás bien, Tronco No lo dejes ahí, tío. ¿La dejan ahí? Entonces se cayó un trozo de algo y una enorme criatura salió de él. Nada más. ¿Van a dejarlo ahí? Típico. ¿A alguien más le da mal rollo este sitio? Listo. Las coordenadas del punto de encuentro están por ahí, pero tendremos que ver cómo rodear los gastones. Mirad qué preciosidad. No tengo ni idea. ¿Una mesa? Es un banco de ingeniería retromodelo T. Los de ahora no aguantan tanta tralla como este. Oye, Quill, vente. Vamos a ver si esta coñita funciona. A lo mejor puedo reparar tu equipo. Pásame esa pieza. ¿Cómo consigues que flote un Chitauri muerto? Yo soy Groot. Te canto de pisarle la cabeza. Yo soy Groot. Recarga rápido. ¿Pero cómo no vas a pillarlo? Estoy. 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 Ya está. Uh. Atrevo objetos. ¡Tachán! ¡Eh, Quill! Groot dice que podría haber algo detrás de esta unidad grandota. Recaga rápido. ¡Oh, vaya! ¡En el blanco! Gracias por la mejora. ¡Ah, qué feo! ¡Ah, papá, papá, papá! ¡Sólo aquí! ¡Pues el mes, compañeros! ¡Y le tenemos la corona de... ¡La leche! ¡Es la cosa más satisfactoria a la que he golpeado jamás! ¡Ja, ja! ¡No he hecho puré! ¡Rocket! ¡No sabes lo que te has perdido! ¡Ha sido un pasote! ¡Equipo Rocket! ¡Por fin! ¡No podíamos escucharos antes! ¡La nave minera tiene algo que interfería con nuestras comunidades! ¡Ya! ¡Hay algo que no me cuadra! ¡Y pues se ha caído por un poquete para no variar! ¿Otro más? Voy a aterrizar la Milano, pero Drax ha salido a buscaros. ¡A lo mejor encontráis a cuidantes de nosotros! ¡Intentamos llegar hasta ahí! Chicos, hay que mejorar nuestro sistema de apoyo entre amigos. ¡Ella no es mi amiga! ¡Me encontraré en mi mente! ¡Escribe por favor! ¡Hay metano oxidado, equipo de minería oxidado, todo oxidado! ¡De acuerdo! ¡Me pregunto si Rocket sabrá lo que es! ¡Corre de la mano! ¡Qué trastos más raros de minería! ¡¿Qué son?! ¡No sé! ¡Jugos raros de roca o de metal! ¡No se muere ni para atrás! ¡No se muere ni para atrás! Barra de desequilibrio. ¡La estoy matando todo lo que puedo! ¡Yo no me doy mi niña! ¡Eso es una risa! ¡Despóndete de atrás a ti! ¡Me protegeré! ¡Nada de esconderse! ¡Atrás, la vendrás! ¡Atrás, la vendrás! ¡Dájalo! ¡Campona! ¡Últimas palabras! ¡Aquilado, colorido y letal! ¡Como yo! ¡Atrás! ¡Los verdes han visitado con Kway! ¡Ya lo hemos salvado! ¡Oye! ¡Pues adelantaos! ¡Nosotros estamos haciendo una... parada técnica! ¡He aterrizado la Milano cerca del último zumbador! ¡Vamos para allá! ¡Pero no os quitamos el ojo! ¿Cómo está mi niña? ¡Ya lo averiguarás! ¡Eso sí conseguimos llegar ahí arriba! ¡Yo podría llegar aquí, pero necesitaremos algo para que los dos podáis subir! ¡Es un milagro que la hábil asesina no nos haya abandonado todavía! ¡Drax! ¡Por lo menos dice que soy hábil! ¡No lo dije! ¡Como un... ¡A ver ese juego de pies tuyo, Gamora! ¡A que no sabéis hacer esto! ¡Vamos con las cobertas! ¡Solo dispongo de una! ¡Drax! ¿Crees que puedes subir ese contenedor? ¡Contempla el poder de un guerrero catatiano! ¿Puedes coger eso, Drax? ¿A dónde debería llevar esto? ¡Joder! ¿Me ayudas a sacar eso, Drax? ¿Aquí va bien? ¡Entendido! Recuerda este momento, si alguna vez osas desafiarme, asesina! Lo que recordaré será lo lento que has sido. ¡Vale, Rocket! ¡Estamos en marcha! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Me les cuento! ¡Si están abandonadas, no es robar! ¡Estamos... ¡Ay, madre! ¿Rocket? ¡Ahora no, Quake! ¿Rocket? Quizá haya localizado a nuestro mundo. Ni siquiera sabemos qué aspecto tiene. La información era muy imprecisa. No era imprecisa, solo... Se consiguió con prisas. Seguro que es una pequeña... Abominación de pesadillas. Baby Incierto es una guerrera prescribiosa. Lo ideal es que el espécimen refleje su fuerza. Lo dicho, algo aterrador. Discrepo. La puerta es algo entrañable. Llamándose infierno, he de darle la razón a Gamora. Debe de dar un miedo que para qué. Un depredador alfa de pesadilla. Que ruge y apesta con más... Es que todos nosotros juntos, alas de murciélago, de puntas afiladas y fijo que escupe veneno o ácido. O ácido o venenoso. Más vale que sea cierto. Ansío con ganas un reto digno. ¡Cuidado! ¡Más oportunos no podéis ser! ¡Tenemos compañía! ¡No! ¡Es por el último tumbador! ¡Aún no lo hemos colocado! ¡Tenme, quinto de estarme! ¡Son el aliento de nuestra empresa! ¡Esta no es ganar mejor! ¡Procuremos lo que va siendo nosotros! ¡Tu alimento! ¡A hacer piña! ¡Se viene! ¡Es como si fuéramos el centro de todas las burlas! ¡Ahora sí! ¡No podemos retirarnos! ¡Nadie va a retirarse, campeón! ¡Pero debo admitir que me estoy acojonando vivo, Quill! ¿El enemigo es un plasta? ¿Nos dan por todos lados? ¡Pues es hora de ponerse las pilas y dejarlos atontados! ¡Somos los héroes! ¿Y ellos se nos ponen parrucos? ¡Pues se van a enterar! ¿Quién está conmigo? ¡Estoy contigo, Peter Quill! ¡Buena, Peter! ¡Ah, sí! ¡Hora de cobrar! ¡No, Lee! ¡No, Lee se me encanta! ¡Yo soy yo! ¡Qué guapa, chaval! ¡Cuánta gloria! ¡Que venga el monstruo! ¡Mi cuerpo se hincha con el son del combate! ¡Preferiría no haberlo oído! ¡Vamos! ¡Dices Leopard! ¡Creo que sí! ¡Como lo sabes! ¡Mis sentidos están diseñados para sentir hasta la más mínima vibración! ¡Ya te diré! ¡Estoy rastreándolo en mi pantalla! ¡Cuando suba el vídeo! ¡Ya te comentaré! ¡Ya te diré! ¡Ya te comentaré! ¡Cuando me meto en el strike! ¡Ya me diga el vídeo! ¡Mira que te gusta obrar milagros! ¡Esta tecnología la ha creado Peña que perfora rocas espaciales gigantes! ¡Debo reconocer que está perfectamente aparcada! ¡Zanos no toleraba la imperfección! ¡No sé! ¡Yo soy yo! ¡Que sí, que sí! ¡Es aquí! ¡Última parada! ¡Vamos! ¡Qué ganas de salir de aquí! Este sitio va a venirse abajo de un momento a otro Pues yo estoy deseando ver al monstruo ¿Y yo que pensaba que estabas aquí por la compradora? Es una coleccionista respetable ¿Está listo? ¡Sí, sí! ¡Me la cargé, Primor! ¡Primor, dice! ¿Está... funcionando? ¡¿Qué?! ¡Creo que está roto! ¡¿Qué va a estar roto?! ¡Está sonando como tiene que sonar! ¿Está sonando? ¡Es que no lo oye a este! ¿El qué? ¡Ha llegado el monstruo! ¡Ya lo veo! ¡Ha hecho lo hice ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso me vale! Ahora cacemos al monstruo ¡Madre mía! ¡Cómo madre! ¡Venosa la hace por la espalda! ¡Podría ser venenosa! ¡Si es venenosa mayor será la rompección de la izquierda! ¡Un escondrijo menos! ¡Tú sí te sabes, güey! ¡Encárgate tú! ¡Encantada de acuchillarte! ¡Ey! ¿Y si hacemos como si fuese una mascota? ¡Ven a ti! ¡Bien, mi chico bueno! ¡Quieto! ¡Sienta! ¡Pero aún puede correr! ¡Algún modo habrá de frenarla! ¡Atlos en corto! ¡Es un burlok! No tiene pinta de monstruos ¡Es un burlok! Yo soy... Adorable, si es más fea que una cabra asgardiana No podemos presentar a esta criatura ante la reina monstruo ¡Se reiría! ¿Y si la usamos como cebo? Sabía que los zumbadores no funcionarían ¿Qué? Mis zumbadores son lo más El musculitos es el que se ha lanzado de cabeza a lo loco No me he lanzado de cabeza ¿Pero qué? Una alpaca Esto... ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Sí, eso sí que es un monstruo Vale Fin del calentamiento Atrapemos al verdadero monstruo A ganarse el jornal A por culo Por el amor de Kala, ¿qué es eso? Robots limpiadores no son ¡Cuidado! Este sitio se cae ¡Hay que pirarse! ¡Ya! ¡Malditas ruinas morátiles! ¡Lads, vamos! ¡Lads! ¡Hostia! ¡Agarraos las posaderas, gente! ¡Rocos, pon música! ¡Voy! ¡Véntrate en volar, Peter! ¡Si alguien le ponga una canción! ¡Ja! ¡Ahora sí que sí! ¡Cola, naves! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡No estás! ¡Tracks! ¡Pero ya! Le estoy agarrando las posaderas Como dijo Peter Quill ¡Pero ya! ¡Que alguien me eche una mano, eh! ¡Perfecto! ¡Tiraré de precisión quirúrgica! ¡Nien tus mejores sueños! ¡Lo más rápido es atravesarlas! ¡Vitas! ¡Debes morir con la culpa atormentándote, asesina! ¡Y se te ocurra manchar! ¡Ni nada! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vas acabar matándonos! ¡Nel Vice City! ¡Igual no último si esto es el infierno! ¡No ser ridícula! ¡Es tu carece de la eterna gelidez! ¡Es tu carece de la eterna gelada! ¡Porque tierra es helada! ¡A los canastianos no nos agrada el frío! ¡Pues ponéos una camiseta! ¡Veis! ¡Sí, dulce! ¡Rot dice que cuidado! ¡Sí, gracias por el aviso! ¡Ah! ¡No me quieres que me ponga yo! ¡No! ¡Está controlado! ¡Ya lo veo! ¡Cuidado! ¡No nos estampes, Will! ¡Todavía tengo muchas cosas que mancar! ¡No vamos a conseguirlo! ¡Dame el botón azul! ¿Cuál es este? ¡El de los propulsores secretos que añadí! ¿Quieres dejar de añadir cosas cuando estoy sobando? ¡Presiónalo, Peter! ¡Este no es momento para luchar mano a mano! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Me declaro fácil el botón azul! ¡Ay, porque tría por todos lados! ¡De esta no salimos! ¡Así que saldremos! ¡Veo! ¡Ahí está en la salida! ¡Veis! ¡La recta final! ¡A nuestro final! ¡Sí, eso sí que es un triunfazo, chavales! ¿Triunfazo de qué? ¡Se han zampado al monstruo! ¡Si puedes escapar volando de algo! ¡Pues que lo has cagado! ¿Por qué has tenido que escapar volando? ¡Que no sea el cuerpo no va! ¡Que no sea el cuerpo no va! ¡Que no sea! ¡Es el cuerpo no va! ¡Está al revés! ¡Ah, vale! ¡Ahora empieza! ¡Estaba al revés el logo, tú! Una nave patrullera Nombre... Esperanza de Hala ¿Esperanza de Hala, dices? Tengo que hacer una cosita Ahora vuelvo Hay que librarse de ese bicho ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No van a encarcelar a nadie! ¡Solo es una llama espacial inofensiva! ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inakube? Pues no, la verdad Porque lo arrasaron Cuando un idiota metió un Exolon de contrabando ¡Expulsaré a la bestia al espacio! No vamos a expulsar a nadie Nos pondríamos en evidencia ¡Podría portar el mal de Cephron! Por eso Drax lo va a esconder en el compartimento secreto que hay detrás de las plantas de gruto Peter Jason Quill ¿Tiene que decir mi nombre entero? ¡Hey, Corel! ¿Qué tal andas? ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos, tres años? Te veo bien ¿Has tomado el sol? Has tocado fondo ¡Qué bonito! Corel ¿De verdad no es lo que parece? ¿Que estás recogiendo chatarra en la zona más vetada del espacio? Y encima te juntas con ladrones y asesinos ¡Eh! Matar por dinero no es asesinato Venga, Corel ¿Sabes cómo soy con todo lo que vivimos juntos? Que sí, que he hecho cosas chungas desde la guerra Pero tela de chungas ¿Pero chatarrero? Os acabo de pillar saliendo De la zona de cuarentena A ver, sí, pero no estábamos recogiendo chatarra Claro Peter Quill He encontrado esto en el sitio que me dijiste Es que no cabía todo Era lo otro o esto Peter Quill Del planeta C-53 Por orden de la ley galáctica ZXP-47 Tu tripulación y tú quedáis arrestados ¿Espera, ¿puedo llamar luego? ¿Qué? Dime que no es una caja con tecnología ilegal Es una caja con tecnología ilegal y muy valiosa, todo se ha dicho ¿En serio? Eh, esta es una nave de saqueo, hasta las bombillas son mangadas Toca hacer criba en el compartimento Expulsaré la caja al espacio ¡Como la expulse este fundo la cara! Las armas de la Milano llevan cuatro generaciones desfasadas Necesitamos esa tecnología más que a ese puñetero animalucho ¿Ese animalucho? Es un peligro biológico de clase 3 ¿Quieres acabar en la skill? Esconde la llama ¿Cómo? ¿Y mis cosas? Rocket, conozco a Corel Hará la vista gorda con la tecnología Pero con una bomba biológica Soy bueno, pero no tanto ¿Te liaste con una poli? En aquel entonces no lo era Pero la cuestión es que estábamos muy unidos Vosotros confiad en mí Yo soy Groot De momento está guapo ¿Qué? ¿Gañanes de la galaxia? ¿Qué? ¡No! Rocket El papeleo lo hizo, Groot Hice la corrección en un apéndice Puede que no seamos los héroes más famosos Pero si estamos en el top 5 De nombres molones Integrantes Groot, Flora Colossus El último de su especie En combate e irreemplazable como amigo Rocket, genio donde los haya Mago de los explosivos Y no, no es un mapache Gamora Hija adoptiva de Thanos La mujer más letal de la galaxia Eso lo dice todo, ¿no? Drax el Destructor Asesino en serie Héroe de la Guerra Galáctica Y cascarrabias Y por último y por ello menos importante Peter Jason Quinn Y ya está ¿Ya está? ¿No pusiste más? Había límite de carácter Perdón, perdón, tengo que ir Cadete con Límite de carácter, ese me suele también ¿No lo sabes? ¿De verdad? Procesamiento De prisioneros en prácticas Becario oficial Límite de carácter ¿Esto que es Twitter? ¿Debería consultarlo con la Capitana? No No, 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 no Si lo ha firmado Es muy quisquillosa con firmar cosas Señor Según el artículo 7A Concerniente al calzado de los prisioneros Esas botas propulsoras Constituyen una infracción Solo está andeador Bien hecho, Cadete Gold Genial, adiós al plan B Me falta que hacía Lo tengo controlado No No lo tienes Pirata Pero yo sé ¿Qué azul? En marcha a prisioneros ¿Eh? La arqueta ni tocarla Cadete Gold ¿Conoces los protocolos de detención? Me lo sé todo, señor Lo primero es Lo primero es disculparos Somos trabajadores legales Currando en un negocio legal No estábamos cazando una criatura ilegal En un espacio ilegal Este arresto no tiene ni pies ni cabezas Primero, una niña Soy una becaria oficial Y segundo Soy un amiguita íntimo De la Capitana Ajá Esperad aquí ¿Hay algún problema? Sí Si no hay energía de la fe No hay corriente Ni contención Una chispa Los técnicos están investigando Eso dice No averiguarán nada ¿Cómo van a reparar Lo que no pueden comprender? Tranquiliza al gran unificador Volve a ejecutar los análisis ¿Quién narices es un gran uniformador? El gran unificador Renker El líder de la iglesia Universal de no sé qué Iba a la deriva por la zona de cuarentena Mientras buscaba a un tío O algo así Lo pillamos como a vosotros Pero él no conoce a la Capitana Espera Os lo repito Si avisáis a la Capitana De que yo Mi madre dejó bien claro Que no quiere verte Eso Will Espera ¿Ha dicho mi madre? Admitid que no sabéis nada Y dejad que me ocupe de mi nave ¡No! ¡Aguanta! ¡Will! ¡Peter! ¡Está cariando, Will! ¡No, no, no, no! ¡Peter! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Joder Me voy un segundo y me mato Vale, vamos a parar por aquí ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no!